Fidel Martínez prefiere jugarlo, ahora con Novoa. Novoa la tiene, la pide Pedro Quiñones. Sigue Novoa, se va a paredes, pasa y gol, asistencia para gol, atrás, atrás Felipe. ¡Miró gol! ¡Gol! 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 Ecuador, 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 Ecuador mi país, grande mi selección, grande mi tricolor, grande mi bandera, golazo ecuatoriano, Felipao ¡Gol! Ecuadoriano, se juntaron la visión, el talento de Novo para filtrar un pase para la hormiga Paredes llega al fondo, pase de la muerte, le quedó el valor a Felipe que no perdona Felipe está enchufado en la eliminatoria, es gol por partido, Felipe pone a saltar y vibrar al país ya le está ganando Ecuador a Uruguay, el equipo tricolor accionó y en una triangulación a lo grande, a lo crafte Movoa, Paredes y Felipe, cae el arco de Muslera ¡Felicitaciones tricolores! Así se juega el fútbol de la Garatahualpa, un Ecuador, ser Uruguay Gol, 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 corazón Gol de jugos, une la calidad y sabor de siempre a menor precio, comente Fernando Beirz Zambrano Con el sello de Gustavo Quinteros, las triangulaciones, hace pocos segundos no decíamos sector fuerte por la derecha Pero Ecuador necesita triangular, necesita tocar y profundizar Novoa, el cambio de velocidad de Paredes, última línea, el pase de la muerte La llegada de Felipe que anticipa a todos y que remata abajo Imposible para Muslera El sello Gustavo Quinteros en la jugada de Ecuador Triangulaciones para hacer efectivo el juego de Ecuador Y para compartir el primer gol, uno para Ecuador, cero para Uruguay Uruguay mete gente muy alta, experimentada en el cabezazo Las marcas tienen que darse allí con los integrantes del equipo ecuatoriano Allá viene el Odeiro, Cavani, gol, Cavani, gol de Uruguay, gol de Uruguay, gol de Uruguay Cavani, gol, Cavani, gol, Cavani, gol, se anticipó a todos, gol de Uruguay Gol, gol de Uruguay, gol de Uruguay El tiro libre del Odeiro Se anticipó Cavani y metió un cabezazo certero en el minuto 4 para empatar las cosas Uno para Ecuador, uno para Uruguay Cavani, Cavani en el área que no había hecho un buen primer tiempo Aquí estuvo para mostrar su jerarquía, ganarle a todos Y a los Robin Hood está celebrando con sus compañeros La conquista celeste gana El equipo de Uruguay empata Uno a uno con Ecuador Gol, gol, gol Corazón 94.5 Gol, jugo azul y la calidad y sabor de siempre A menor precio Cae el invicto de Ecuador en eliminatorias Primer gol en contra que recibe la tri Dicen que en guerra avisada no muere gente Lo anticiparon los uruguayos Antes del partido, en la previa, nos decía Alberto Kessman Uruguay tiene mucha fortaleza en el juego aéreo ¿Lodeiro o Sánchez? Lodeiro El centro, Cavani Era, por supuesto, el representante de esos cabeceadores de ese juego aéreo potente Anticipa a todos Cavani el goleador El que está en el Paris Saint Germain Él convierte el gol Dejó a la defensa sin posibilidades Lodeiro Cavani Una fórmula que ya la conocíamos Todos En guerra avisada No muere gente En este caso Nos convirtieron en el gol del empate Uno a uno El comentario detrás de cada camión Chevrolet de 15 toneladas de beneficios Camiones Chevrolet ¡Y me conoce! Vamos a ver El aliento del público Debe ser factor primordial Única en deportes 94.5 FM Quito Ecuador se prende Ecuador se enchupa Viene Walter Walter a Lloby Para Montero Montero por la banda izquierda Ya lo busca Al jugador Río Se le fue Se le fue Se le fue Montero Tiró Entra para el segundo Gol 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 De Ecuador Mi país Gol De Ecuador Mi país Gol De Ecuador Mi país Gol De Ecuador 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 Mi país Jugando con carra, jugando con virilidad, jugando con hombría, jugando con carácter, cae el gol en el arco de Muglera, Fidel Martínez pesca el rebote del arquero uruguayo, una entrada espectacular por la zurda, se juntaron el talento de Ayobí, Monterito les decía desde el primer tiempo yo no le tengo yo no le pierdo la fe, yo le tengo fe a Montero remata Montero a floja Muglera llega Fidel y pone el 2 a 1, Ecuador adelante, Ecuador le vuelve a ganar a Uruguay, por 2 a 1, Fidel Martínez de derecha está poniendo la ventaja para los tricolores y vibra el país gana Ecuador, carajo gol, gol, gol corazón gol, jugo suri la calidad y sabor de siempre a menor precio Fernando Leir comente señor felicitarnos por ver un partido de esta naturaleza primero aquello estar aquí ser testigos en el Olímpico Atahualpa Ecuador reaccionando después del gol de Cavani por izquierda Jefferson con todo su desparpajo con toda su calidad tres en el camino dejó a tres uruguayos sacó el remate Muglera que reacciona al sector izquierdo pero la deja ahí sin tener la posibilidad de auxilio de los defensores llega Fidel Fidel para ratificar su buen momento en México ahora en la selección Fidel solamente la toca el último paso al gol y el 2 por 1 Ecuador rifalta Gracias.